Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a la mesa de Sin Filtro. Los ojos del mundo estuvieron esta semana en Glasgow, Escocia, donde las y los líderes del mundo se reunieron con el objetivo de definir una ruta para frenar la crisis climática. La Conferencia de las Partes, la COP, es el mayor encuentro anual que desde 1995 ha buscado frenar el calentamiento global. Pero este año, en su edición número 26, el llamado es más urgente que nunca. El panel de expertos de la ONU ha advertido que el cambio climático se está intensificando en un ritmo sin precedentes y afecta ya a todas las regiones del planeta. La cumbre climática en Glasgow ha dejado ya algunos acuerdos. Más de 100 países acordaron detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para el 2030, compromiso al que nuestro país también se sumó, mientras que al menos 80 países se comprometieron a reducir para esa misma fecha el 30% de sus emisiones de gas metano. Pero activistas ambientales de todo el mundo denuncian que los esfuerzos son insuficientes y un mayor financiamiento para atender. La crisis climática es urgente. ¿Qué deben hacer los gobiernos del mundo para frenar el cambio climático e impedir sus efectos? ¿Cuáles son los compromisos de México en la COP26 y cuál es la agenda ambiental del gobierno encabezado por el presidente López Obrador? ¿Qué retos enfrentamos para atender el Código Rojo Climático alertado por la ONU? Sobre esto y más hablaremos esta noche con cuatro jóvenes universitarios. Acompáñanos la siguiente hora, no le cambies, que ya inicia la mesa de Sin Filtro. La COP26 en Glasgow, el papel de México en la cumbre climática más importante y los retos para frenar el calentamiento global son los temas de la noche. Y para abordarlos dividimos el programa de la siguiente manera. Bloque 1, COP26. ¿Qué es la COP? La conferencia de las partes. ¿Por qué es importante? Un balance sobre la COP26 en Glasgow y a qué acuerdos se han llegado hasta el momento. Bloque 2, México y la COP26. ¿Cómo llega México a esta cumbre climática? El papel de México por allá y sus compromisos ambientales. México y el Acuerdo de París, cómo va en su implementación. Bloque 3 y último de la noche, el medio ambiente y la 4T. ¿Qué retos enfrenta el gobierno de la autodenominada cuarta transformación en materia medioambiental? El impacto de una posible reforma energética que está a discusión aquí en México y finalmente las conclusiones. Y para discutir esto nos acompañan en la mesa Carlos Olivares, tesista de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y simpatizante de Morena. Muy buenas noches, Carlos. Qué gusto que nos acompañas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. También nos acompaña Melisa Hernández Méndez. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales en la Ibero y activista ambiental. Melisa, bienvenida de regreso. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. También nos acompaña esta noche Scarlett Limón-Crump. Ella es internacionalista, representante de Extinction Rebellion México y asociada a Comexi. Muy buenas noches, Scarlett. Bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Y Roberto Hernández Juárez, investigador y consultor en sostenibilidad para empresa y gobierno y también activista. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. En este primer bloque de la noche me gustaría que abordáramos, antes de entrar, digamos, en el balance sobre esta edición de la conferencia de las partes en Glasgow, Escocia, sobre qué es la COP. No sé si quisieras, Scarlett, empezar contándonos un poco cuál es la importancia de esta cumbre climática, por qué esta semana la agenda mediática estuvo con ojos sobre este encuentro mundial. ¿Cuál es la relevancia en medio de la situación climática en la que nos enfrentamos actualmente en el mundo, a nivel mundial? Y después del informe que el panel de expertos en cambio climático de la ONU, pues ya alertó la situación y la tremenda crisis climática que enfrentamos actualmente, pues por qué es tan importante esta edición de la COP. ¿Por qué no empezamos antes de entrar sobre la que se lleva a cabo ahorita? ¿Por qué es importante en general esta cumbre? De acuerdo, claro. Pues es importante esta cumbre, la cumbre número 26, porque se cumple el plazo de la relaboración de los compromisos nacionalmente determinados. Los países tendrán que presentar las metas de descarbonización que pongan al mundo en una trayectoria compatible con la meta de limitar el aumento de la temperatura. Es alarmante porque, como dijiste, la comunidad científica advierte que la temperatura global ya supera el 1.5 en ese limbo. Y los impactos económicos, sociales, políticos, culturales y obviamente ambientales van a perjudicar seriamente no solamente al sur global, sino a todas las regiones del mundo. Los siguientes años serán los determinantes, serán la clave para ver si se mantiene abierta o será definitivamente la posibilidad de mantener debajo del 1.5. Para ello, se tenía un poco predispuesto que las emisiones de gases de efecto invernadero tenían que reducirse en un 50% para el 2030 y completamente neutralizadas para el 2050. Y es importante para México porque México está dentro del G20, que son los países que lideran el esfuerzo porque son responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Roberto, ya lo decía Scarlett, pero ya ha habido a lo largo de la historia varios acuerdos y resalto el que se llevó a cabo en la cumbre del 2015 en París, el famoso acuerdo de París en donde, digamos, los países, aunque esta cumbre se celebra desde 1995, pues en 2015 fue cuando finalmente, digamos, llegaron a un acuerdo en el que los países iban a, ya lo explicaba Scarlett, a determinar las contribuciones cada país, es decir, no se comprometían a un número, sino cada país iba a determinar sus contribuciones. Y vemos que en el 2021, pues muy pocos países han cumplido estos objetivos. De hecho, tú estabas por allá en Glasgow, si no estoy mal. ¿Cómo llegan los países a esta cumbre medioambiental y qué balance hace sobre lo que se ha discutido hasta el momento? Muchísimas gracias. Actualmente me encuentro en la ciudad de Glasgow. La conferencia de las partes con su cuarto día de actividades y es verdaderamente importante dar un seguimiento debido a que los acontecimientos y las noticias, todos los compromisos que toman los países pueden cambiar de un día a otro. Lo vimos con México con el acuerdo sobre biodiversidad, sobre árboles, específicamente sobre el cuidado del medioambiente donde México no entró en un principio, pero a último momento la Cancillería envía el mensaje y México se compromete. Entonces, específicamente con el acuerdo de París, los países llegan con una carta en blanca, llegan con esta noticia de que sí, necesitamos financiamiento sostenible, necesitamos volver a tomar el compromiso y retomar los principios que se tomaron en el acuerdo de París, pero aún falta mucho. Esta cumbre aún faltan ocho días. Esperemos que en la segunda semana, que es la segunda semana con más actividades y al final, los últimos días, se retomen estos acuerdos. No se ha tenido una postura general. Los países cuyas contribuciones más grandes pueden ser como Brasil, como China, como Estados Unidos, no están en estas mesas de negociación, no están tomando el papel de liderazgo que deberían tener. México solamente aporta el 1% a las contribuciones de CO2 de manera global. Entonces, México tiene un papel importante en Latinoamérica, un liderazgo que pudimos ver a través de la reunión del CELAC hace unos meses, pero también tiene este papel tan importante, siendo un lugar único para la biosfera, flor y fauna de todo el mundo. Y ya entraremos en el segundo bloque, precisamente al papel que ocupa nuestro país en esta cumbre climática. En este primer bloque, Melisa, de manera general, ya mencionaba, Roberto, algunos de los acuerdos a los que se han llegado en esta primera semana de discusiones allá en Glasgow. ¿Qué otros acuerdos destacarías tú? ¿Cómo has visto las negociaciones? ¿Crees que los países llegan con ambiciones muy poco suficientes? ¿Cuál ha sido tu perspectiva hasta el momento? Todavía falta otra semana, como ya bien apuntaba Roberto. Hasta el momento, ¿cuál ha sido tu balance? Sí, personalmente considero que hace falta muchísima representatividad dentro de la conferencia de las partes. Es decir, es en un país que de por sí es de difícil acceso por la cuestión económica, las minorías, como son mujeres, grupos indígenas, grupos originarios, no se están viendo lo suficientemente representadas en esta parte. Le dejamos la decisión a los 20 países más que se autodenominaron más poderosos o económicamente más influyentes cuando las personas que tienen problemas respecto a cambio climático por sus consecuencias son las minorías normalmente o a quienes nos autodenominamos sur global. Es decir, creo que dentro de estas negociaciones hace falta muchísima, muchísima representatividad. Y bueno, hasta ahorita solamente sabemos que el día de ayer llegó a ser un pacto a través de lo que es el capitalismo verde. Se pactó entre empresas, se pactó entre distintos sectores privados que se llegara como un financiamiento por parte de estas empresas para reducir el cambio climático. Sin embargo, en las mismas negociaciones de ayer y de antier vimos a Biden dormido escuchando paneles, vemos que el 74% de los panelistas son hombres, vemos que al final de cuentas le dejamos la decisión a pocos países cuando en realidad es un problema que afecta a todas y todos por igual. Es decir, considero que aunque van pocos días de estas negociaciones y falta una semana como acaban de mencionar, tenemos muchísimo, muchísimo que trabajar y hay que voltear a la sociedad civil y no realmente a los gobiernos que históricamente se sabe no han hecho su labor. Es decir, ellos y las empresas son quienes nos han llevado a esta parte. Entonces, creo que mi balance al respecto es voltear a ver a las minorías, voltear a ver a quienes están más afectados, ver hacia el sur global y realmente darle el peso a otras voces. Bien, voltear a ver al sur, a las minorías y a la sociedad civil, dice Melisa. Carlos, tú coincides con esta lectura. Bueno, efectivamente hemos visto también una serie de, pues, bastantes protestas allá en Glasgow por parte de activistas que encabezados, por ejemplo, una de ellas, Greta Thunberg, que dice menos bla, bla, bla y más acciones porque los acuerdos a los que llegan los políticos, pues, en realidad solo se quedan en eso, en dicho, sino en acciones contundentes para combatir el calentamiento global. ¿Qué más agregarías tú, Carlos, sobre lo que se está discutiendo en Glasgow y también sobre lo que ella ya ha comentado de cómo no solamente son compromisos por parte de gobiernos, sino también cómo ahí inciden otros actores internacionales como lo son las empresas multinacionales, pero también, digamos, quizá actores subestatales como las ciudades, por ejemplo? Claro, concuerdo sumamente con Melisa, qué bueno que toca estos temas y los pone en la mesa, porque creo que mucho de esta reunión internacional de líderes que reúne a más de 200 países y sobre todo cae la responsabilidad en esos 20 países, esas industrias mayormente desarrolladas, que están sufriendo las consecuencias de lo que hoy es un sistema al cual no ha habido resultados en torno a su forma de desarrollo y a su inequívoca forma que se plantea el desarrollo e impacta en el cambio climático. Yo concuerdo con Melisa también en que estas cumbres deberían de ser mucho más tomadoras de conciencia de parte de las asociaciones civiles y de las personas y la población y el pueblo que en verdad está sufriendo las consecuencias, porque a veces, muchas veces sirven estas negociaciones solamente para acuerdos entre empresas, entre mismas empresas, para poder comprometerse. Sin embargo, después vienen las verdaderas consecuencias y los verdaderos compromisos. Por ejemplo, no se habían cumplido con lo que iban a destinar los países del G20 para el cambio climático, hasta ahora se vuelve a tomar. Entonces yo creo que es un punto importante para señalar a los principales responsables, pero también para sumar voces, que creo que es muy, muy importante, y llevar a la mesa lo que está viviendo el mundo ahora. Tenemos esta COP26 después de una pandemia que no fue poca cosa, que fue un reto global. Sin embargo, muchos de los estados que hoy piden que el multilateralismo responda al problema del cambio climático, cuando fue el momento grave de la pandemia, se vio una unilateralidad de los países desarrollados, primeramente para atender a sus poblaciones y después dejar al sur global. Yo creo que también sería una toma de conciencia por parte de todos los países para ver cómo enfrentamos los problemas que vienen y que están presentes en el actual acontecer internacional. Scarlett, tú coincides con lo que ponen los compañeros sobre la mesa. ¿Cuál es tu balance sobre esta cumbre climática en Glasgow hasta el momento? Creo que hay muchos temas importantes que se han discutido desde el tema del financiamiento, que desde luego ha sido insuficiente. En el Acuerdo de París se habían comprometido con un cierto número de, digamos, un compromiso muy amplio en temas de financiamiento y no se ha alcanzado. Los países que mayormente contaminan no han sido los mayores contributores también para reducir el impacto, de sus emisiones, como lo es China, Estados Unidos, Rusia, etc. Otro tema también es la transición a las energías limpias, por ejemplo, desde luego que la decarbonización de la producción a nivel mundial. ¿Qué más temas ves tú que se ha discutido en esta cumbre, Scarlett, y cuál ha sido tu balance hasta ahora? Pues, mi balance hasta ahora, bueno, sí concuerdo con los compañeros, también estoy de acuerdo contigo, pero mi balance es que hasta ahorita, como en todas las anteriores cumbres, tenemos tres tipos de países. El primero son los países que decidieron no asistir o no mandar un representante de alto nivel, como China o Rusia, México también entra dentro de este grupo. El segundo, como lo menciona, son el grupo de países ricos que sí asistieron, pero por los cuales estamos en esta situación. Estos siguen proponiendo temas de mitigación y no temas de cero emisión, cosa que me parece bastante grave, además de que ellos son los principales que están presionando a los países de lo que llamamos el sur global, a tomar acciones del mismo tamaño que ellos necesitan tomar, pero realmente es que estamos en fases de desarrollo completamente desiguales, lo cual lo hace completamente injusto. Pero bueno, estos países por lo menos están asistiendo, por lo menos están intentando generar acuerdos con visión multilateral y este año podemos agradecer que portamos con un baile y con un boom. Y bueno, el tercer tipo de país son los países en vías de desarrollo, que algunos se comprometieron, o sea, sí, que ya tienen compromisos, pero que llegan con metas nacionales reprobatorias, como es el caso de México, y otros que siguen sin ponerlo como prioridad, a pesar de que la evidencia científica nos sigue diciendo que van a ser los primeros afectados o que ya son los afectados. Bien, se terminó el tiempo de este bloque, pero déjenme hacer una pausa muy breve y regresamos precisamente para abordar cuál ha sido el papel de México en la Cumbre Climática allá en Glasgow, Escocia. Estamos en Sin Filtro, no te vayas. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro, estamos hablando sobre la conferencia de las partes número 26, la COP26 allá en Glasgow. En este bloque vamos a hablar sobre México y la COP, cuál es el papel de México que está jugando allá en Glasgow, cuáles son los retos, los compromisos a los que ha llegado nuestro país para esta Cumbre Climática y también cómo va la implementación del Acuerdo de París. Y bueno, a ver, en este bloque, si quieres, empiezo contigo, Carlos. ¿Cuál ha sido, digamos, tu balance sobre cómo llega México? Ya hablemos sobre la agenda medioambiental de nuestro país. México estuvo o está encabezado o representado la delegación mexicana ya por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Y bueno, por un lado, se ha criticado mucho la agenda medioambiental que tiene el gobierno encabezado por el presidente López Obrador en temas de los megaproyectos y demás. Y por otro lado, hay quien ha celebrado, por ejemplo, la adhesión de México a este acuerdo que recientemente se aprobó allá sobre la reforestación y en contra de la degradación ambiental. Y bueno, ¿cuál es tu balance, digamos, como un primer punto sobre cómo llega México, en qué estatus llega México de compromisos allá? Claro. Creo que como primer balance tenemos que entender y varios líderes a nivel mundial han entendido que México está transitando hacia un nuevo gobierno con nuevas causas. Entonces tendría que hacer un balance primeramente desde conocer el proyecto del gobierno y ver los resultados que ya tenían los diferentes sexinos anteriores en tema medioambiental. Si bien ha sido criticado por muchos ambientalistas el gobierno de la 4 de transformación, también se puede poner ante la mesa las acciones, que es lo que comentaba el presidente, que estas cumbres, como la COP26, han pasado de ser cumbres de compromisos y acciones a cumbres donde, como comentaban, venían los líderes mundiales, iban a dormir, iban a hacer acto de presencia, y donde, más allá de los compromisos en papel, finalmente las acciones pasaban a segundo término. La subsecretaria Marta Delgado ha entendido y ha puesto en la mesa que la lucha contra el cambio climático también debe de ir acompañada de una lucha contra la desigualdad y acompañada de los derechos humanos. Yo creo que esa es la postura principal del gobierno de México y que tendrá que ser entendida por los diferentes países, sobre todo en este liderazgo que ha tenido México en América Latina de manera multilateral. Y yo creo que hay que entender, hay que buscar esa visión de desarrollo que queremos de cambio climático, como lo está presentando el actual gobierno, desde los derechos humanos y desde combatir las principales causas que han llevado a esta desigualdad donde los países más contaminantes son los que ahora se reúnen para revertir estos daños sin quitar de la responsabilidad a los países en vías de desarrollo, que a mí no me gusta ese término, pero sí con cierta responsabilidad equitativa. También hay un tema que se llama la transición justa hacia la energía limpia. Yo creo que va de la mano de una transición hacia dónde queremos ir, pero como un desarrollo en un campo de entender y poner en debate si el capitalismo que hemos ido desarrollando con el tema de los diferentes términos de las empresas y del consumo, yo creo que también deberían ser temas importantes en la Comunicis. Yo creo que lo ha hecho muy bien el secretario y la secretaria Marta Delgado. Roberto, tú coincides con esta lectura. Ya Carlos nos pone sobre la mesa pues algunas de las prioridades, al menos a nivel narrativo, que han promovido la delegación mexicana allá en Glasgow. Pero ¿cuál es tu evaluación sobre las acciones? Y realmente tenemos una agenda medioambiental en el gobierno actual para combatir y hacer frente a la crisis climática que enfrenta ya nuestro país. Hemos visto este año solamente una serie de huracanes, fenómenos naturales, olas de calor, inundaciones. ¿Cuál es la estrategia y qué evaluación haces tú de cómo llega México actualmente a la COP26? ¿Es suficiente lo que estamos haciendo? Sí, yo creo que como bien lo han mencionado hasta este momento, México ha tenido una participación particular, no solamente en la COP26, sino en general en los temas medioambientales. Muchos son los compromisos que se han desarrollado, no solamente en esta COP26, sino en eventos anteriores y en COP anteriores, entre ellos, por mencionar alguno, los compromisos y las propuestas que se mencionaron en la CELAC, en la cumbre de la CELAC hace unos meses, creo que son verdaderamente importantes de destacarlos y los nuevos acuerdos que se retoman, lo veíamos hace unos días en las noticias de todo el mundo, la pérdida de la biodiversidad en el mundo es un hecho y es importante que retomemos estos temas, pero sin un tema presupuestario, sin un refuerzo y solamente firmando un papel, el cambio sistemático que buscamos no se va a lograr. Creo que es importante este liderazgo que toma México con los países latinoamericanos, especialmente por su posición geográfica y privilegiada en flora y fauna y creo que México está apostando en este momento por una visión un poco más del sur global, un poco más latinoamericana y no tanto en estas negociaciones con los países de todo el mundo. Creo que específicamente deja mucho que desear. Vimos al canciller Marcel Obrard llegar a la cumbre del G20 y preguntar dónde están los 100 mil millones de dólares de los que se habla en el Acuerdo de París, pero México a su vez elimina o reduce el presupuesto en materia medioambiental. Entonces, ¿con qué cara y con qué autoridad México puede hablar de estos compromisos cuando en México no los estamos cumpliendo? En México no estamos cumpliendo los compromisos. Scarlett, eso dice Roberto. ¿Cuál es tu evaluación sobre efectivamente cuál ha sido la implementación o no implementación del Acuerdo de París por parte de México, especialmente de la administración actual para combatir la crisis climática? ¿Hay algunas personas que critican, ya lo decía yo hace unos momentos, pues sí, los megaproyectos impulsados por el presidente López Obrador, como es el tema de la refinería a dos bocas, que no necesariamente es sustentable? Y en contraste, también el presidente López Obrador ha defendido, por ejemplo, el programa Sembrando Vida como un programa de reforestación y incluso lo puso sobre la mesa después de que se diera y se llevara a cabo este compromiso allá en Glasgow y también un compromiso en el G20. ¿Qué decir al respecto? ¿Coincides con Roberto? Sí, coincido con Roberto y agrego que para mí la participación de México ha sido completamente incongruente. El gobierno, retomo lo que dijiste, estamos con episodios de sequías prolongadas, inundaciones muy frecuentes, incendios devastadores. El gobierno mexicano asegura priorizar los compromisos medioambientales y entra en directa polémica con la reforma para fortalecer la compañía eléctrica estatal con plantas obsoletas y contaminantes. También entra en el contexto justo lo que mencionas del programa Sembrando Vida que es un programa de reforestación manipulado por propaganda del Estado, usa los campesinos y la pobreza para la construcción de clientes y las autoridades y a esto le sumamos que ha habido una reducción del presupuesto que viene desde el 2015, claro, pero el año pasado recortaron todo el dinero del área de naturales protegidas, lo cual es contradictorio con los posibles compromisos que adquiera y con los que ya ha adquirido. Pues lo primero que tendría que hacer es dirigir los recursos a los programas de protección de biodiversidad como bien dice Roberto. Bien, Melisa, ¿tú dónde te posicionas? ¿Qué reaccionarías a lo que ya ponen sobre la mesa tanto Scarlett como Roberto? ¿Esta falta de presupuesto, acciones insuficientes para combatir la crisis climática y una incongruencia o eso es lo que encuentran los compañeros en lo que la política digamos nacional y los compromisos o la postura internacional allá en Glasgow? Sí, creo que es muy importante mencionar que en esta conferencia de las partes son 193 partes y no podemos deslindar la parte internacional con las responsabilidades nacionales de cada uno de los países. Es decir, salió el Carbon Disclosure Project a decirnos que Pemex es una de las 100 empresas que más generan gases de efecto invernadero que más contaminan en todo el mundo y ¿qué hacemos en México? Le damos más presupuesto a Pemex, dejamos que en Tabasco hagan lo que quieran y al final de cuentas no importa qué tanto la sociedad civil presiona al gobierno actual para que voltee hacia el medio ambiente no se hace realmente mucho. Es decir, creo que la perspectiva de México es todo menos ecologista. Se le recortó el presupuesto al programa de protección de áreas naturales, se le recortó el presupuesto a muchísimos programas que tenían ya México implementados por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Creo que más allá de volver a ver a México como un país que está haciendo una transformación hacia distintos cambios, podemos juzgar a México de ir en retroceso ecológico. Podríamos decir, como lo mencionó en un video y que se hizo muy viral el ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalú, que México puede ser muy surglobal en muchos aspectos, en derechos de derechos humanos, en aspectos de desigualdad y pobreza, en cuestiones progresistas, pero México está haciendo todo para no ayudar al medio ambiente. Es decir, podemos estar bajando nuestros efectos invernadero, podemos estar bajando muchas cosas en México que se ven en miradas internacionales, pero como tal aquí en México no estamos tomando una política nacional que sea proteccionista hacia el medio ambiente. Tenemos que tomar riendas en la responsabilidad que hacemos y si el gobierno realmente está haciendo las cosas bien en otros aspectos, ¿por qué no hacer las cosas bien en cuanto a biodiversidad? Es decir, los proyectos que está implementando nuestro presidente son proyectos ecocidas. Entonces, me parece sumamente hipócrita de nuestra parte ir a conferencias como el G20, como la COP26, la Asamblea General que fue en septiembre pasado, a mencionar que en dónde está el dinero, cuánto presupuesto va a haber, invitar a muchos países a que sean muchísimo más ecologistas cuando en México no se hace. Creo que el discurso es muy ambiguo por parte de nuestro gobierno y al final le cuentas a quienes nos perjudica es a los ciudadanos de México y tiene consecuencias también globales, evidentemente. Bien, Carlos, a ver qué responderías a los compañeros. me rescataría el tema contradictorio porque yo diría que el contradictorio es el capitalismo verde que se pone en la mesa para poder combatir el problema medioambiental a nivel mundial. Son muy válidas las portaciones de las y los compañeros porque si bien en la agenda medioambiental todavía hay mucho trabajo por hacer, también hay que entender que el tema energético es un tema para todos los países de seguridad nacional. Entonces, también hay que ver cómo están reaccionando los países también tras pandemia, que es un tema muy importante para poder primeramente volvernos a colocar porque nos retrasó la pandemia con el tema de todo el uso de cubrebocas, el confinamiento, el uso del plástico, que también es un tema que no ha estado en la mesa y que bien son pequeñas acciones que pueden ir colaborando para mitigar este cambio. El presidente ha puesto en la mesa las acciones en lugar de discursos que muchas veces es lo que ha pasado y que muy bien es criticable. Sin embargo, Sembrando Vida es uno de los proyectos emblemas de esta administración y que si bien tiene muchas críticas por parte de los medioambientalistas, ha sido una de las acciones que no solamente es el desarrollo contra la desigualdad que existe en Centroamérica, sino también ha impulsado y ha necesitado la ayuda y ha puesto en la agenda multilateral entre Estados Unidos, México y Centroamérica el revertir el problema de la desigualdad, los derechos humanos y el tránsito de inmigrantes desde un tema que también apoya al medioambiente. Yo creo que esa es la vía y que si bien hay mucho camino por recordar, estoy de acuerdo con ustedes, habrá que retomar, si es en verdad ese capitalismo verde, la vía para llegar a la solución de climática. Yo creo que primeramente hay que replantearnos como lo está haciendo ahorita el actual gobierno, replantearnos toda esa estrategia que muchas veces nos vendieron para poder solucionar los problemas, como han sido las reformas energéticas del sexenio pasado cuando nos planteaban que iba a venir inversiones y nos iban a, íbamos a invertir más también en la lucha contra el cambio climático, con energías renovables, sin embargo, pues son las empresas las que se están viendo ahorita con diferentes temas de intereses donde el cambio climático es el segundo término cuando primeramente existe el negocio, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que aportar y hay mucho análisis interno también de la parte de la Cancillería que si bien en el discurso de la oposición dice que México está retrasándose, que México no va a asistir a las cumbres internacionales, yo creo que el trabajo de la Cancillería se está viendo y tendrá mucho camino por recorrer pero tendrá que ir por ese objetivo principal que es cuestionarnos cómo vamos a afrontar este desarrollo que queremos y eso con el capitalismo Se terminó el tiempo de este bloque pero estoy segura que las compañeras y el compañero van a querer responderte y precisamente en el tercer y último bloque de la noche vamos a abordar cuáles son los retos y los temas pendientes que enfrenta el gobierno actual en el tema medioambiental y cuáles son los compromisos que realmente podemos esperar para que podamos enfrentar la crisis climática estamos en Sin Filtro no te vayas estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro hablando sobre la cumbre climática allá en Glasgow la COP26 nos acompaña en la mesa Carlos Olivares tesista de relaciones internacionales en la facultad de estudios superiores Aragón y simpatizante de Morena también estamos platicando con Melissa Hernández Méndez estudiante de relaciones internacionales en la Ibero y activista ambiental con Scarlett Limón internacionalista representante de Extinction Rebellion México y asociada a Comexi y con Roberto Hernández Juárez investigador y consultor en sostenibilidad para empresa y gobierno y también activista y en este tercer y último bloque de la noche vamos a hablar sobre el medioambiente y la cuarta transformación cuáles son los retos que enfrenta el gobierno del gobierno actual en materia medioambiental también ya lo decía Melissa o Scarlett en el bloque anterior cuál podría ser el impacto de una posible reforma energética y finalmente las conclusiones y a ver si quieres empiezo contigo este bloque Melissa ¿cuáles ves tú como los principales retos después del balance que ya hacíamos en el bloque anterior sobre la estrategia medioambiental del gobierno actual? Pues sí los principales pendientes los principales retos para esta administración y también si quieres ya introducir el tema también de la reforma energética que se va a discutir hasta la primavera del próximo año pero ¿cuáles podrían ser las implicaciones medioambientales? Sí, creo que en México tenemos muchísimos retos retos que vienen acompañados con mucha responsabilidad es decir México es uno de los países que para el sur global es referente en temáticas de cambios internacionales cuando hablamos de crear nuevas políticas medioambientales como una reforma eléctrica una reforma energética una reforma de lo que queramos hacer que recaiga en el medioambiente tenemos muchísima responsabilidad yo sigo sin entender al 100% por qué decidieron cambiar la discusión hasta abril del próximo año cuando es un tema urgente saber qué va a pasar con la administración energética en México es decir CFE tiene muchísimo muchísimo poder hoy en día con respecto a la administración de estos recursos y recae muchísimo en la transición a energías verdes en México estábamos avanzando muchísimo y a pasos agigantados en otras administraciones en cuestiones de de revoluciones hacia energías verdes que se detuvieron evidentemente con esta nueva con este nuevo gobierno y en México vamos en retroceso es decir personalmente yo no creo en esto del capitalismo verde en esto de darle a las empresas el poder de mover el dinero para que nos vendan que económicamente vamos a ir mejor mientras más verdes seamos creo que tenemos que darle la soberanía a el gobierno sin embargo con mucha responsabilidad a eso es a lo que iba que la discusión tiene que caer en el gobierno sí pero con responsabilidad medioambiental no podemos dejar que siga dándole tanto presupuesto y tanta importancia a Petróleos de México porque al final de cuentas es uno como ya lo había mencionado de las empresas que más contaminan en todo el mundo son 71% de las emisiones en México solamente vienen de Pemex entonces creo que sí deberíamos de darle como soberanía a las cuestiones energéticas sin embargo no creo que México lo esté haciendo de la vía correcta es mucha responsabilidad que tiene la del gobierno y más que nada un gobierno que dice que va a apoyar al medioambiente que como lo mencionaba el discurso puede ser muy bonito en papel puede ser muy bonito decir que Sembrando en Vida va a traer como cuestiones de reforestación cuestiones de menos mitigación de gases de efecto invernadero de gases de carbono etcétera sin embargo las aplicaciones no están entonces creo que México tiene ese reto llevar el discurso a la práctica como realmente debería de ser y más que nada hacerle caso a la sociedad civil y hacerle caso a las minorías voltear a los pueblos indígenas voltear a las comunidades originarias y preguntarles cómo ellos lo harían que creo que es México lo que nunca ha hecho porque tenemos una deuda histórica medioambiental con muchas comunidades entonces sí creo que inicialmente podría decir que tenemos muchísimos retos y mucha mucha responsabilidad con la misma población para evitar llevarnos a una crisis medioambiental que está pasando en todo el mundo pero en México se está viendo muchísimo más fuerte Scarlett coincides con Melisa un cambio en la estrategia medioambiental es necesario para nuestro país o cuáles son los retos principales que encuentras tú coincido creo que agregaría el tema de financiamiento cómo hacer financiamiento de energías verdes cuando todo el dinero se está moviendo hacia un proyecto o proyectos que no tienen futuro a largo plazo y que van a perpetuar emisiones por muchísimos años produciendo gasolina que además es una gasolina que no necesariamente va a ser más barata yo insisto que en México no deberíamos estar hablando de Pemex sino ya deberíamos estar hablando de SolarMex tenemos que empezar esa transición también coincido con la parte de la desigualdad es claro que los efectos de cambio climático afectan con mayor fuerza a las comunidades marginadas y no están siendo atendidas las sus peticiones respecto al respecto a las tierras altruarias como es el caso de Mayer también el tema de las emisiones no hay un plan claro de cómo se van a reducir y cómo se van a mitigar los efectos de crisis climática en las zonas donde ya la afectación es evidente como es el norte y sur del país Carlos ¿tú qué responderías a las compañeras sobre lo que ponen sobre la mesa ya los megaproyectos del presidente López Obrador cómo están impactando el medio ambiente ya lo decía Scarlett también el tema del Tren Maya la refinería bueno desde luego el fortalecimiento de Pemex y una posible reforma energética que tanto se ha discutido ¿cuál realmente podría ser el impacto medioambiental? ¿cómo lo ves tú? De acuerdo creo que me gustaría rescatar primeramente lo que mencionaba Melisa el tema que y como lo como lo planteé también anteriormente que para la mayoría de los países el tema energético es un tema de seguridad de seguridad energética nacional donde los países sobre todo también los países europeos que han decidido y han tomado y saben de esa preocupación que implica que implica este llamamiento por lo tanto yo creo que primeramente hay que plantearnos en qué escenario estamos para poder enfrentar estos retos que sí son muy grandes en materia medioambiental para el actual gobernador yo creo que venimos de un retroceso más de avances significativos en materia medioambiental porque si bien estamos viendo que la la cuestión de la CFE pues dejó dejó de ser primeramente un tema un tema de cuestión donde el propio Estado dejaba el compromiso del término energético a las empresas privadas yo creo que son las menos responsables a nivel internacional concuerdo con Melisa en que los Estados deben de tener esa responsabilidad para enfrentar este gran reto sin embargo primero tendrá que ser asegurando que la energía y lo del suministro de energía llegue para todos y sea para ser controlado por el Estado para después poder implementar esas estrategias donde la CFE puede trabajar en temas de energías limpias entonces yo creo que por ahí puede ir primeramente el tema y sobre todo posicionarnos desde donde estamos empezando para poder visualizar el gran reto que tenemos yo creo que también el hacer el llamamiento a nivel internacional para que los demás países se unan y acepten el compromiso como lo ha hecho México en el tema de la pandemia para apoyar al sur global como bien lo planteaba Roberto yo creo que debe ser esa la vía para responder a los temas globales como es el tema medioambiental y creo que el posicionamiento actualmente sí podrá dejar mucho que desear porque son retos que como vemos al próximo año ese tema en lugar de avanzar podemos retroceder como pasó yo creo que la multilaterad con el sur global puede ir debe de ir de la mano para responder esos problemas Roberto ¿qué avances o retrocesos encuentras tú en materia medioambiental con la actual administración? ¿qué retos pondrías tú sobre la mesa? ¿en dónde está la alerta mayor? creo que esta COP26 ha estado marcado por distintos elementos es una COP histórica no solamente en el contexto del convenio de París pero también en el contexto de una pandemia global que ha afectado a todos los países en el contexto de la década de acción siendo los últimos 10 años para emprender en materia medioambiental y reducir la brecha de desigualdad me quedo con tres conclusiones donde una la pandemia global nos deja a todos los países una lección y es lo que se ha comentado en esta COP26 nos deja esta lección de que el progreso no es para siempre el progreso es algo que se tiene que buscar de manera colectiva entonces en materia energética en materia medioambiental los logros que hayamos tenido en años anteriores no es algo que se tiene por seguro es algo que se puede perder y esos son los retos que nos representa el cambio climático como lo mencionabas tú de manera perfecta con la desertificación con los cambio del clima de manera extrema etcétera lo mencionaba Greta Thunberg en el primer día del inicio de esta COP26 el cambio tiene que venir de fuera y esto se vio con los líderes del mundo hemos visto a distintos líderes del mundo como puede ser el presidente de Estados Unidos y Boris Johnson durmiéndose en las conferencias sin duda son unas sesiones que toman todo el día la gente no está durmiendo la gente está pendiente de estos temas por la relevancia que toma en el contexto que anteriormente mencioné pero sin duda los compromisos son muchos y como lo mencionamos también en esta conversación los retos y la información la tenemos enfrente en el marco del AR6 o el reporte del IPCC donde nos menciona que ya tenemos de manera clara por los investigadores y por los expertos en cambio climático de todo el mundo esta noción de que las acciones y la intervención humana tiene un aceleramiento directo en el cambio climático entonces hagamos o no hagamos nada el cambio climático los efectos ya están comprobados y los vamos a sufrir la manera en que actuemos es lo que va a reducir la brecha desigualdad y la manera en que podamos actuar pero recordemos que es una oportunidad única si actuamos o no eso depende de cada uno de nosotros y como individuos como activistas como jóvenes nos corresponde tomar esta acción para incentivar a los gobiernos a actuar igualmente uno de los conceptos claves en esta COP26 es la transición energética en todo el mundo como lo mencionamos y lo vimos hace un año aproximadamente con las nevadas en el norte del país y en Estados Unidos esta transición energética tiene que ser verdad tiene que ser incluyente y tiene que tener una visión a largo plazo tenemos que hablar de educación medioambiental otro de los temas fundamentales en esta COP26 informar a los países y cómo mantenernos todos informados y actualizados en temas medioambientales cuando cambio climático significa dinamismo cuando cambio climático cambia tan constantemente en todos los sentidos la cooperación internacional como lo señala el objetivo 17 de la agenda de desarrollo sostenible es fundamental necesitamos cooperar necesitamos compartir tecnología incentivar el crecimiento de la innovación y generar una respuesta a partir de estos la alta vulnerabilidad de América Latina nosotros como México creo que esto es fundamental creo que un solo programa y una actividad desde el gobierno como Sembrando Vida no es la respuesta a un problema sistémico y tan complejo como el cambio climático pero creo que es un punto de partida creo que necesitamos generar alianzas y bueno seguimos dando seguimiento a la COP26 desde Glasgow así es estaremos dándole seguimiento tengo todavía 30 segundos para el resto de las y el compañero digamos para las conclusiones con qué se quedan qué les gustaría escuchar en la siguiente semana en la cumbre climática en Glasgow y cuáles son sus conclusiones empiezo contigo Melisa Sí definitivamente creo que se necesita voltear a ver a las juventudes se necesita voltear a ver a las minorías a las comunidades rurales a las comunidades originarias tenemos una gran representación de mujeres mexicanas de futuros indígenas ahí en Glasgow tenemos a Fridays for Future también de México tenemos que voltear a ver a quienes lo necesitan y me encantaría que en las próximas semanas se tomen decisiones concretas y que sí tengan un impacto real a futuro porque al final de cuentas a nosotras las juventudes es a quienes les va a afectar en unos años tenemos la agenda 2030 que nos pone esa fecha límite y creo que necesitamos que el discurso se vea impactado en decisiones concretas que van a tener como incidencia en lo que está sucediendo hoy en día porque no puedo dejar de insistir que es una emergencia climática más que una crisis nos estamos acabando el mundo y no nos estamos dando cuenta así es y de reconocer la labor que están haciendo las activistas indígenas allá en Glasgow Carlos 30 segundos para conclusiones yo a manera de conclusión solamente creo que en estos próximos días me gustaría ver más el tema y el cuestionamiento de cuál es el progreso que planteamos aquí todos cuál es el progreso que queremos si es este el que nos ha llevado al deterioro tan grave del cambio climático o tendrá que ser otro donde también se incluyan diferentes temas como la educación ambiental el consumo de animales también que es un tema muy importante y sobre todo cuestionarnos qué hemos hecho mal como sistema internacional bien y volver a volver a comprometernos y sobre todo dar acciones en este en este tema finalmente Scarlett me gustaría ver un aumento significativo de los flujos de financiamiento público y privados para apoyar el proceso de transición hacer emisiones me gustaría ver mecanismos de transparencia que permitan verificar el cumplimiento de metas de reducción como conclusión no toda la responsabilidad recae en los estados si bien fijan ellos las políticas energéticas y de crisis climática es importante hablar de la responsabilidad cognitiva y la individual es necesario también como ciudadanía informarnos impulsar una democracia social y ambiental pues la crisis climática primero que nada afecta a los que menos tienen y por eso es que nunca va a haber una justicia social si no hay una justicia ambiental bien pues les agradezco mucho a las y los cuatro que nos hayan acompañado esta noche desafortunadamente se terminó el tiempo del programa pero ojalá podamos retomar la conversación más adelante y desde luego estaremos dándole seguimiento al desenlace de esta COP26 en Glasgow, Escocia muchas gracias Melisa gracias Carlos gracias Roberto gracias Scarlett gracias también en casa por habernos acompañado yo soy Mariana Hernández y en nombre de Genaro Lozano te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche y te invito a que te sigas cuidando utiliza cubrebocas mantén las medidas de sana distancia y lavado frecuente de manos porque seguimos en pandemia esto fue todo por esta noche muchas gracias y buenas noches gracias 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 por ver el video.